Bienvenidos hoy jueves 7 de abril a tu cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios impresos venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Comencemos como siempre con las portadas recordándoles que un titular a pesar de ser un texto posee el impacto de una imagen. De ahí entonces la necesidad de investigar, de seleccionar, de escudriñar entre los titulares de cada día y traérselos a ustedes aquí cada mañana. Y ayer y ayer y ayer y ayer recibí unos numeritos de lo que los gringos llaman el rating. Es decir, ese compromiso que ustedes como usuarios y usuarios tienen para con cayendo y corriendo y son impresionantes. Son más que positivos por lo cual les doy de verdad las gracias a cada uno de ustedes que cada mañana nos sigue aquí en Cayendo y Corriendo. Es un estímulo más para trabajar cada día con más responsabilidad, con más honestidad y con más respeto. Que caigan y corran los periódicos el día de hoy y comenzamos con correo del Orinoco. ¿Qué nos dice esto? Chávez garantizó aumento del salario mínimo y las pensiones. Miren, dos noticias el día de hoy, esta primera y el tercer titular con el cual cerraremos este segmento, han hecho mucho daño a los que apuestan por la destrucción del país, a los que apuestan por las malas noticias. Y evidentemente esta noticia que tiene que ver con el salario es directamente proporcional al crecimiento económico de Venezuela. De ahí entonces que es una decisión responsable amparada en un crecimiento económico. La leo para ustedes. El crecimiento económico en el primer trimestre de 2011 puede llegar a 4%. Ay, 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 cómo arde, cómo arde, cómo arde. En el sumario nos dice Corriendo. El mandatario nacional celebró la reducción de la inflación y ratificó su oferta al sector empresarial para constituir empresas mixtas. Y hay aquí una cita. Saquen su candidato, su, escúchese bien, majunche, que yo los espero, los esperamos, retó a la oposición en alusión a las últimas encuestas que le dan una aceptación del 51%. Ayer día de malas noticias y ya vamos a hablar de MacLeod. Instó a la población a hacer lo que corresponda para que este gran continente suramericano se consolide como una gran tierra de paz. Argumentos todos estos que van de la mano con el titular en cuestión que tiene que ver con el salario. Que tiene que ver con el salario, insisto, directamente proporcional al crecimiento económico. Que puede llegar hasta 4 puntos. Ok, pasemos al siguiente titular de el día de hoy. Se trata en este caso, se trata en este caso de un titular que tiene que ver con una de las matrices de opinión fundamentales. Se trata de Últimas Noticias y nos dice que el informe de la electricidad de Caracas plantea que en 8 años subió de un 30% la demanda de luz. Ahí se los dejo. Un elemento más para alimentar el análisis sobre el tema de la electricidad que sin duda alguna, que sin duda alguna ya lleva dos semanas como matriz de opinión fundamental de la oposición. Pero pasemos al último, al último titular del día de hoy que dejó en silencio... Se escuchaban los grillos que dejó en silencio a mucha gente ayer. Se trata de el nazi onal. Y para que el nacional saque esto en apertura, en titular el día de hoy con un impacto de cuatro columnas, un impacto visual importante, es que algo hay de verdad en todo esto. Santos, Santos, Santos decidió que MacLeod sea extraditado a Venezuela. Esto lo publica el nacional. En el antetítulo nos dice el nacional, descartada solicitud de Estados Unidos por tráfico de drogas. Entre las cosas que planteó Santos fue que ser acusado de asesinato es más grave que ser asesinado por tráfico de drogas para las leyes colombianas. Y que además existen tratados de extradición entre Venezuela y Colombia, pero no entre Colombia y los Estados Unidos. Pero además, Santos afirmó que la demanda, la petición, la solicitud de extradición de Venezuela llegó mucho antes que la de los Estados Unidos. Santos. Esto dejó en silencio sepulcral al inefable Uribe y a los uribitos de la oposición venezolana, que dejaron de caerse a SOS por un minuto para decir qué pasó con Santos. Leo para ustedes el sumario del nazi onal. Tenemos un acuerdo de extradición con Caracas, no con Washington. Son palabras textuales del presidente colombiano al despejar dudas sobre el narcotraficante venezolano capturado en el norte de Santander. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Hoy se reúne Santos con Obama. Estarán hablando, entre otras cosas, del Tratado de Libre Comercio de Colombia y otros asuntos con el tema sindical en ese país. Por lo cual, vamos a esperar que pasen. Lo que sí espero es que no nos vengan con el bendito tema de la separación de poderes. Hay un compromiso de Colombia para con Venezuela, dos países hermanos que han hecho muchos esfuerzos por retomar la senda de la paz. y en ese sentido creo que esta noticia de seis columnas de un impacto visual importante del nacional tiene mucho que ver con el daño político que esta decisión colombiana le ha hecho a Uribe y a los uribitos de la mesa de la unidad democrática. No se muevan porque nos vemos en el próximo segmento dedicado única y exclusivamente al tema internacional, al tema de la OTAN, al tema de Libia y todas las matrices de opinión que ellos traen consigo. Ya nos vemos.